Presentamos el editorial, hoy titulado, Hay que seguir orando. Cada hora que pasa se imponen nuevas restricciones a los viajes, no solo desde los países del sur de África, sino de donde se ha detectado la temible cepa. El mundo se apresura con tener la nueva variante Omicron del coronavirus, que tiene el potencial de ser más resistente a la defensa que ofrecen las vacunas actuales. La Organización Mundial de la Salud lo ha incluido como una variante de preocupación. Ya la cepa se detectó en Canadá, lo que significa que se está en América, viene picando cerca y es cuestión de días para que esté en República Dominicana. El contagio es mayor en esta nueva variante, según dicen los expertos, que han revisado los primeros casos asociados a esta cepa, por lo que es importante tomar en consideración que Omicron está dentro de la preocupación por su grado de afección. Los síntomas que presenta la nueva variante de coronavirus detectada en Sudáfrica son distintos a otras cepas que han predominado en la pandemia, lo que podría hacer que las personas se confundan y no acudan a buscar asistencia médica con tiempo, lo que la convierte en más peligrosa debido a que es más contagiosa. Las autoridades y la población deben prepararse con tiempo para una eventual llegada de la nueva cepa, que podría tirar por el suelo todos los avances que se han logrado hasta ahora. Hay que estar preparado, hasta lo que no creen, debieran orar. Hasta el próximo comentario.